Muy buenos días a todos y bienvenidos a este curso virtual. Mi nombre es Santiago Arias, soy ingeniero de software y comunicaciones y consultor SAP Business One. El día de hoy veremos el siguiente tema, generador de consultas. Así que iniciemos. Para iniciar el generador de consultas debemos dirigirnos al menú herramientas y seleccionar la opción consultas, generador de consultas. El sistema nos abrirá un formulario el cual tiene la siguiente estructura. En la zona izquierda se agregarán las tablas correspondientes a los datos maestros o documentos de marketing. En la zona central aparecerán los campos correspondientes a cada una de las tablas seleccionadas. Y en la zona derecha del formulario se visualizarán los campos a medida que los seleccionemos. En ese orden de ideas y como podemos observar para el ejemplo, hemos seleccionado la tabla OCRD, que hace referencia a la tabla maestra de socio de negocios o business partner. Recuerden, en la parte central aparecerán los campos correspondientes a esta tabla, los cuales iremos seleccionando dando doble clic sobre ellos y los cuales se ubicarán en el recuadro de la sección derecha del formulario. Cuando hayamos finalizado, daremos clic en el botón ejecutar. Por último, el generador de consulta nos mostrará una vista previa para poder verificar la instrucción SQL. Esta consulta la podemos guardar en SAP y ejecutar desde el Query Manager para evitar crearla desde cero cada vez que necesitemos. Teniendo clara esta explicación, ahora vamos a SAP. Estando en SAP Business One, vamos a dirigirnos al menú Herramientas y seleccionar la opción Consulta, Generador de consultas. En esta ocasión vamos a variar el ejemplo de las diapositivas y vamos a realizar la consulta de una orden de compra. Por lo cual, debemos dirigirnos al menú Módulos y seleccionar la opción Compras, Proveedores, Pedidos. Seguido a esto, se abrirá el formulario e identificaremos el nombre de la tabla, que en nuestro caso es OPPORT, y el nombre de los campos, que en nuestro caso son el código del proveedor, CarCode, el nombre del proveedor, CarName, la referencia del proveedor, NumAtCar, numeración del documento y fecha, es decir, .num y .date. Una vez identificada esta información, volvemos al generador de consultas y seleccionamos la tabla y los campos correspondientes. Al finalizar, damos clic en el botón Ejecutar. Como lo mencioné en las diapositivas, el generador de consultas nos mostrará una vista previa para poderla verificar. Recuerden, esta consulta la podemos guardar en SAP y ejecutarla desde el Query Manager para evitar crearla desde cero cada vez que la necesitamos. Recuerden que estaré atento a los comentarios en caso de requerir apoyo con algún tema específico. De momento, hemos llegado al final de este video. Solo me queda agradecer por la atención prestada y recuerden, si quieren aprender, enseñen. Hasta pronto y feliz día.